México tiene que apostarle al diálogo, tiene que acabar con la división, el presidente tiene que dejar de polarizar al país, porque los graves problemas los están rebasando. Entonces, los transportistas, yo me quiero imaginar que tú o yo seamos chofer de camión, que nos asalten y nos quiten la vida en la calle y no podamos regresar con nuestra familia y con nuestros hijos. Ese terror lo que están viviendo, los están matando a los transportistas. No es una falacia. Pareciera que la delincuencia está controlando el transporte en Chilpancingo, en Taxco, en Iguala. Es una tragedia lo que vive Guerrero todos los días. Es una pena que hoy la iglesia tenga que negociar con el crimen organizado, ya que ellos desafortunadamente de facto son la autoridad en Guerrero. En lugar de sentarse con la autoridad, se tiene que sentar con los delincuentes a pedirles una pacificación. Y me parece increíble que el presidente diga que está de acuerdo, cuando el presidente tiene que asumir su responsabilidad como jefe del Estado mexicano. Gracias. Gracias.